hola qué tal yo soy su amigo de rai y mi escándalo en serio vamos a jugar un poco más de borderlands y pues bueno en el anterior conseguí todo el botín posible y ya me voy no estaba tan difícil el enemigo yo pensé habrá algo arriba pero no creo bueno bueno en fin las armas que te dan es un francotirador está chido no digo que no pero está muy lento entonces tienes que saber qué armas es la más poderosa que me salió un francotirador 80 no meches baja un chingo esa cosa bueno me imagino pero no la he usado pero es algo así de que disparas en lo que cargas así es que tengo mucho cuidado al momento de disparar las otras armas me dieron una elemental de fuego y el primer paso en tu viaje escúchame no importa quién soy lo primero que debe saber es que la cámara es real mucha gente intentará confundirte o utilizarte pero no dejes que te desvíen de tu objetivo la cámara existe y la encontraremos este mundo está lleno de peligros emprende tu camino te estaré observando y ahora qué jajaja me imagino que es el momento donde tengo que regresarme barbacoa pero en fin vamos a estar concentrados en hacer las misiones principales está chido eh causa de incineración está chido eh causa de incineración oh vamos se murió el enemigo de barbacoa no creo pero en fin vamos a estar concentrados en hacer las misiones principales corte y aquí ya lo saqué y hoy Y así Apenas entran y ya se están viendo Pensaba que iban a encontrar otra cosa Me da ganas de seguir explorando aquí Pero no creo que haya algo bueno Sí, la región es algo larga, fíjense Bueno, vamos a desviarnos un ratito Porque me está diciendo que no es tan larga el área O sea, sí vas a encontrar muchas cosas Pero probablemente no se ataca tanto Entonces puede ser Que nos desviamos tantito Pero solo va a ser por unos segundos O sea, no ¿Nivel 6? Wow Ah, yo soy nivel 6 Por 2 Pero pues tiene fuego ¿Nivel 7? Y lanza ácido Por eso Está chido de elemental Pues no sé si ya me Me Escopeta Y aunque si yo no ocupo escopeta Me dio pura bala de escopeta ¿Qué raro? Solo los verdes son los que puedes abrir No más Todo lo que sea verde lo puedes abrir Es lo bueno O sea, es como decir Estamos avisando que solo lo verde puedes recoger El mapa no es tan grande Pero Si hay enemigos bastante fuertes Al menos es lo que estoy viendo hasta ahorita Si igual se encuentro un enemigo que sea bastante fuerte Pues Este Pondré el escudo y saldré huyendo ¡A la madre! ¿Qué fue esa cosa de nivel? ¿Mueve también? ¡A la madre! 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 Que carajo, uno del nivel 9 también me apareció ahí Sé que soy necio y no debería, pero Esa brindiga cosa estaba fea A ver, déjame ver si puedo Hay armas, ¿cuál es la que tenía? 83 ¡Claro! ¡Ellos líderes! ¿Qué? ¡FITES вперed! No I think I have come back Obviously this one Pero ya puedo vencer a los otros Diablo, como me decepciono que no pude Si le bajé Pero tienes que tener mucho cuidado Pero bueno, ya que Tenía esperanzas, pero creo que sí Hola amigo No, admití que eso sí está bastante buena el arma ¿No? No, me regreso aquí Ya mejor me voy, ya ni les hago caso Oye, y a todo esto, ¿cómo diablos te puedes ir? A ver... Ahí le va. ¿Esta? Sí, ya me di cuenta. Necesito munición. Ay, bueno, ya no importa, Ablos. Ok. Ocupan el mismo tipo de pistola, ok. Bueno, voy a meter algunas cosillas que ya nos sirvan. Los que la lanzas son los mercenarios mejor armados. Necesitas algo mejor. A ver, espérame. De hecho, ya que tengo la elemental debería cambiar de armas. Se supone que en teoría usan la misma cantidad de balas. Así que tengo que pensar en otra arma. Esta se me hace muy buena, mira. Cuerpo a cuerpo. Velocidad de carga. Daño. No. Menos 33%. A ver. No. Pero subiría en todo lo demás. No. No. Son rifles de fracotirador. Si la sniper causa mucho daño Pero Balas normales La sniper usa balas de estas Entonces puedo usar una de estas Y esto es una escopeta Bueno tal vez sea como estaba diciendo Vender armas Voy a quedar con la sniper más fuerte Y a ver Para después vender Y A ver Daño por 11 Pues bueno ya vamos Yo no quería morirme Pues ya no importa Fiches vatos de nivel nuevo Está bien perro Esa maldita cosa Pero algún día la mataré No Pero algún día la mataré Y de este soy ¿El serio? Como ya nos gusta seguirme Ah ¿Es aquí? No sé si este tipo se va a dar un acuerdo Entre más cerca esté Más daño En el discusión Te voy a llevar con mi amigo A ver si lo quieres A ver si Realmente le dispara Siempre tuve esa duda Siempre es agradable Tener un poco de hiperquía por aquí No chees No que los matabas Gracias Hay tantas cosas Que no se puede hacer Cuanto se es Ok Yo me estoy subiendo ahorita el escudo Mientras Pues porque sí Y ya cuando Lo obtenga el 5 Me imagino que lo máximo Que subes a 25 ¿Se ha tenido una misión para mí? Que raro Que había apetado Tenía nada Pero Bien chicos Acabad con ellos Hay que ganar Pues ganó él Esperaba que tardaran Pero Estuvo interesante En fin Ya cállate Que después de que me mató tu hermano Ay mi corazón Pero bueno No importa Algún día Me haré más fuerte No se sospero Porque si no Es como él haces Pero bueno En fin Que me aspen Si has matado a 9 dedos Deberías invitarme A una copa Para celebrarlo Ve a mirar el panel De recompensas A ver si alguien Tiene más trabajo Para ti ¿Y dónde está el panel De recupesas? Ok Un modificador de granada Equípese con él Y sus granatas proteanas Se volverán más potentes Y recibirán nuevas habilidades Mantenga los ojos abiertos Por si parecen nuevos Y diferentes modificadores Para su arsenal Hay nuevas recompensas En Firestone Oh Saludos Hay nuevas misiones Disponibles En el panel De recompensas De Firestone Ok Hecho Oye ¿Tú eres el que se dedica A matar cosas por encargo? El bus que hay cerca De Firestone Está más cascado Que los bajos De mi madre Te agradecería Que le echases un ojo Al cacharro Hombre No a mi madre Y prepárate Para luchar Bueno Tengo más misiones Pasajeros al bus Sí Porque yo soy Nivel Siete ¿Qué nivel soy? Oh En fin Nos vemos Cuidado Tengo que